Bien, por lo menos ahora no hay faltas en nada de lo que es lácteos de primera marca, no hay faltantes. Los comentarios sobre el desabastecimiento interno de aceites de girasol y hierba están a la orden del día. La semana pasada entrevistamos a comerciantes mayoristas y explicaron que los problemas del aceite se dan solo con algunas marcas y por cuestiones muy puntuales. Hoy volvimos sobre el tema para saber qué pasa con los lácteos que en algunos casos han faltado. Pero solo se dio en muy pocas marcas y en general por problemas de logística o internos empresariales. Semana anterior con Serenísima que faltó la semana pasada pero ahora ya se compuso todo. Lácteos también sabe aumentar un poquito. Cada vez que compramos todas las cargas, todas las semanas tienen sus modificaciones. No, sí para todo, para lácteos en general. Gracias. 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 Gracias.